La triste historia de la familia Soler Yo no puedo cuñado, acabo de tomar mi colagogo ¿Cola qué? Mi medicina para el hígado Hola amigos Bienvenidos a otro video de tutoriales Gerberín Mini Es un gusto traerles nuevo contenido El día de hoy, los invitamos a que nos acompañen a entrar en la vida pública y privada de la familia Soler Estamos seguros que te van a sorprender En la historia de la cinematografía en México, hubo un pequeño grupo que hizo brillar como ninguna la etapa de oro Se trató de una saga familiar marcada por el talento, la tragedia y la renuncia Estamos hablando nada más y nada menos que de la dinastía Soler Los Soler, trazaron un legado de luz y sombras en la pantalla grande ¿Hay trabajo para mi papá? Ni lo mande Dios mi hijita Esta dinastía de éxitos, fracasos y escándalos concluyó de una manera dramática La última de estas estrellas se desvinculó de este linaje, marcando el fin de una era Ponte cómodo y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para que te podamos notificar cada vez que subamos un nuevo video Y si ya están listos, comencemos Los actores españoles Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler procrearon una familia muy talentosa Fernando, Andrés, Domingo y Julián, Irene, Gloria, Elvira y Mercedes Los hermanos que se dedicaron a la actuación adoptaron el apellido materno, un manto bajo el cual los descendientes se alzarían como el grupo infantil Soler Promesas de un futuro radiante Quiero que estés a gusto, estás con un amigo en Chihuahua Claro hombre, yo estoy tomando tequila Trabajaron como comediantes, compositores y caricaturistas se incursionaron en el teatro Crecieron entre bambalinas y tuvieron una presencia dominante en el séptimo arte de América Latina Con la nueva disposición fiscal vamos a tener que cambiar todo el sistema contable Iniciaron en el radio haciendo carpa y teatro Esto les dio a los Soler mucha experiencia Que supieron aprovechar cuando se presentó la oportunidad de hacer cine En la pantalla grande, que estaba muy de moda en aquella época Ninguno de ellos buscaba tener grandes personajes protagonistas Sino ser la fuerza y el carisma de toda la producción Y vaya que lo lograron Oye Ramiro, como casi nunca vienes por aquí, aprovecho, toma Entre 1936 y 1956 la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos Considerado como la época de oro del cine mexicano El país vio nacer cientos de películas Pero ninguna brilló con tanta intensidad como Vámonos con Pancho Villa El largometraje fue realizado en 1935 y estrenada el 31 de diciembre de 1936 Dirigido por Fernando de Fuentes El director más influyente del periodo antes de la época de oro del cine mexicano Vámonos con Pancho Villa se erige en un monumento en el firmamento del cine mexicano Reverenciado por muchos como un clásico atemporal y una auténtica obra maestra En esta película, la actuación magistral de Domingo Soler Fernando García Pazía, mejor conocido como Fernando Soler Desarrolló una amplia y notable carrera teatral antes de entrar en la industria cinematográfica Nacido el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila, México Fernando creció en una familia dedicada a la industria y al arte Aunque durante la época de la Revolución Mexicana La familia Díaz Pavia decidió establecerse en México El clima de inestabilidad política y social que empezaba a imperar en el país a principios de siglo XX Provocó que se vieran obligados a emigrar a los Estados Unidos En la película, que quizás sea mi película predilecta La oveja negra Es allí donde adoptan, artísticamente, el apellido materno de la madre Y los cuatro hermanos mayores, Fernando, Andrés, Irene y Domingo Forman el cuarteto infantil Soler, que cantaba, representaba pequeñas obras y realizaba actos cómicos Fernando debutó en el cine mexicano con la película Chucho el Roto en 1934 Dirigido por Gabriel Soria, un melodrama intenso que se volvió característico en la carrera del actor Cuyos trabajos incluían participaciones en las cintas Refugiados en Madrid Papacito Lindo y la Casa del Ogro, de 1939, por la que recibió reconocimiento notable Su paso en el cine de Hollywood sucedió por aquellos años, cuando participó en las cintas Verbena Trágica, de 1938, de Charles Lomond y la cinta Los Hijos Mandan, en 1939, de Gabriel Sosa Fernando emergió como una figura destacada entre los actores de carácter durante la época de oro del cine mexicano Consolidando su reputación gracias a su notable naturalidad y carisma en pantalla Se distinguía por su habilidad para abordar roles que representaban un desafío Siempre buscando personajes, UE lo desafiaban y lo llevaban al límite de su talento No necesito decirle cuál es mi hija, ella no es una borrega como los demás, tiene iniciativa propia, el FIIS Destacando con sus papeles de hombre recto y bondadoso, compartiendo cintas con actores de la talla de Arturo de Córdoba, Pedro Infante, María Félix, Sara García, Matilde Palou y Sofía Álvarez, entre otros Yo me meto porque me da la gana, compadre Es un costumbre muy respetable, compadre En su última faceta, Soler protagonizó tres películas del director Luis Buñuel, El Gran Calavera, Susana y La Hija del Engaño Durante las décadas de los 50 y 60, Fernando Soler logró mantener su intento de ritmo de trabajo en el cine Sin embargo, una vez entrada la década de los 70 comenzó a sufrir los estragos de la edad y decidió ser más selectivo con los proyectos en los que participaba Muestra de ello es que en los últimos 10 años de su carrera únicamente participó en ocho cintas, mientras que en sus mejores tiempos llegó a grabar hasta cuatro películas por año En cuanto a su vida personal, Fernando Soler estuvo casado solo una vez con la también actriz Agrario Gómez Seco, conocida como Sagra del Río, de la cual nunca se separó hasta su deceso En una entrevista declaró que nunca quiso interpretar personajes que no fueran muy hombres y aceptó papeles donde el padre es cruel y autoritario con sus hijos Irónicamente, el gran patriarca del cine mexicano, el hombre que en la pantalla grande tuvo más de una treintena de hijos, en la vida real nunca pudo concebir ni tener una descendencia con su esposa Nunca se supo si él o su esposa padecían alguna enfermedad, esterilidad o un problema físico que se los impidiera, pues mantuvieron ese aspecto íntimo siempre reservado Lo cierto es que Fernando Soler y Sagra del Río toda su vida anhelaron tener un hijo En aquel entonces no existían los avances ni tratamientos médicos actuales que ayudan a las parejas a concebir hijos o determinar los factores que les impiden procrear Por lo que Fernando Soler y su esposa se resignaron a lo que ellos consideraban era la voluntad divina Pese a no haber podido procrear hijos, Fernando Soler vivió sus últimos años, cobijado por el amor y cariño de sus sobrinos, hijos de su hermana Mercedes Soler Quienes se encargaron de cuidarlo, al igual que a Sagra del Río Fernando Soler, un coloso en la escena, aunque capaz de ensombrecer a Pedro Infante Incluso, en una ocasión se encontró en un enfrentamiento con el catante por una escena en la que a Fernando se le fue la mano Pero bien, tuvo una vida de guión, repleto de éxitos, pero también de soledad, pues no pudo alcanzar su mayor deseo, tener un hijo con su esposa Trascendió el 24 de octubre de 1979, a los 83 años, de un paro cardíaco en la Ciudad de México Domingo Soler, alma de, vámonos con Pancho Villa, vivió entre el amor y el dolor, con el prematuro deceso de su única hija, Nelly Marcando sus días hasta que su propio corazón cedió a los 60 años Nació el 17 de abril de 1901, en Chilpancingo, Guerrero, y a los pocos años de edad empezó su carrera artística en el teatro Ya actuaba desde antes de que el cine de oro tuviera lugar, su primera película fue Chucho el Roto, de 1934 Y se le recuerda por ser el protagonista de la cinta La Mujer del Puerto, en la que compartió créditos con Andrea Palma, prima de Dolores del Río Domingo Soler es famoso por haber representado José María Morelos, en El Padre Morelos y El Rayo del Sur, ambas producciones de Miguel Contreras Torres Fue el ganador del primer premio Ariel a Mejor Actor, por La Barraca Tuvo una prolífica carrera en el cine de oro y siguió trabajando después de esta época, hasta los años 60, cuando murió En su trabajo como actor sumó más de 150 películas Contrajo matrimonio con la actriz Margarita Cortés Tamariz en la Ciudad de México y tuvieron dos hijos En la década de los años 50, a Domingo se le manifestó un problema cardíaco que lo obligó a disminuir su trabajo Se fue a radicar a Puerto de Acapulco junto a su esposa Esta condición de salud fue el reflejo de una tragedia que le ocurrió a su primera hija Quien sufrió un accidente automovilístico y tuvo fatales consecuencias La tristeza y dolor en la que cayó fue tan grande que aparentaba una edad mucho mayor a la que tenía Sin embargo, una terrible compañía, poco constructiva, llegó a su vida junto con la fama Pues las copas se volvieron parte de su día a día Por lo que su familia buscó en diversas ocasiones que tomara rehabilitación, aunque tuvo recaídas El 13 de junio de 1961 trascendió en Acapulco, Guerrero, a los 60 años por insuficiencia cardíaca Estas figuras titánicas del cine, cuyas vidas se desplegaron como guiones llenos de éxitos y desdichas Nos recuerdan el precio del arte y la fama Mientras Fernando encontraba en el cine un refugio temporal de la soledad Domingo se sumergía en un mar de tristeza del cual nunca logró emerger Ambos, inmortalizados en la pantalla, dejaron un eco de grandeza y melancolía que aún resuena en los canales del cine mexicano Por su lado, Andrés Soler nunca se casó, pues creía que era algo para personas sin nada que hacer Y él era un hombre muy ocupado Ahora hablemos de Julián Soler, cuya belleza y talento lo llevaron a ser el primer galán del cine de oro Tras la cámara encontró su verdadera vocación, dejando un legado de historias que aún susurran su nombre Nació en Ciudad Jiménez, Chihuahua, México, el 17 de febrero de 1907 Trascendió el 5 de mayo de 1977 a los 70 años de edad Dirigió más de 80 filmes, actuó en más de 50 y escribió 16 Fue el hijo menor de la dinastía Soler y se le consideró como el primer galán del cine mexicano Inició su carrera teatral a los dos años de edad en la obra Sangre y Democracia en el Teatro Infanta de Madrid, España Debutó a los 21 años como actor profesional En la pantalla grande hizo su primer papel en Cuando te suicidas, de 1931, en Estados Unidos En 1941 dirigió su primera película mexicana, Me ha besado un hombre, producida por Abel Salazar A la cual le siguieron 81 cintas entre comedias y melodramas Su película más representativa como actor fue Doña Bárbara, de 1943 En la cual personificó a Santos Luzardo, del que se enamora la protagonista María Félix Su última intervención como actor fue en 1977, en El Jardín de los Cerezos Mientras que como cineasta, su trabajo final fue en el episodio El Soplador de Vidrio Una historia de humor macabro del filme Los Amantes Fríos Comparado con su hermano Domingo, Julián se interesó en la dirección Siendo su primera película, Tormenta en la Cumbre Una adaptación de la novela homónima de Sebastián Gabriel Rovida, que también protagonizó Y la obra teatral El Hombre del Paraguas, de William Denner y William Moron Entre los datos curiosos de este actor y directores, destacan que pensó dedicarse a la pintura Por lo que realizó estudios con importantes pintores mexicanos de la época Principalmente con Roberto Montenegro No obstante, Julián Soler no pudo resistirse al encanto del arte histriónico Y en 1924 se integró al teatro A los 25 años de edad empezó a trabajar en cine, en Hollywood y luego regresó a México Julián se casó con Julieta Palavicini, con quien tuvo cuatro hijos, uno de ellos, Fernando, fue actor Cada uno de los hermanos de Julián ya estaba encasillado en un en un tipo de personaje Entonces en el caso de él, no había por donde comenzar Finalmente, se convierte en el primer galán del cine mexicano Lo cual le pesó mucho en su carrera Porque a él lo que le gustaba era dirigir Por lo que trabajaba como actor para juntar dinero y dirigir Con Julián Soler y su decisión de tomar el camino de la pintura en vez del cine La continuación de la dinastía familiar en el mundo del espectáculo Y la industria cinematográfica parecía tambalearse Algo similar ocurrió con Mercedes, que en vez de hacer una carrera fructífera, como sus hermanos Decidió retirarse del cine muy pronto para dedicarse de lleno a su esposo y a sus hijos Mercedes Soler, pionera entre sus hermanos, exploró el cine con valentía Pero fue su vida personal, marcada por el amor y la maternidad Lo que definió su capítulo en esta historia Nació en Estados Unidos como Mercedes Díaz Pavia el 19 de noviembre de 1914 Pero se crió y vivió en México Era la hermana menor de la famosa dinastía Soler Se casó en 1957 con Alejandro Cianquerotti Con quien tuvo tres hijos y se mantuvo casada con él Hasta el final de sus días, que ocurrió el 16 de febrero de 1971 Ella fue la primera de sus hermanos actores En aparecer en una película mexicana, en Águilas de América, en 1933 Su paso por el cine fue muy corto, pues realizó solo 24 películas, entre las que destacan Águila o Sol y Cárcel de Mujeres Mercedes cerró el telón, ya que decidió dedicarse a cuidar a su familia, integrada por su esposo y sus dos hijos Alejandro y Fernando, y una hija, de nombre Mercedes, todos de apellido Cianquerotti de Gomar Algunas de sus apariciones en el cine son Águilas de América, tierra, amor y dolor, así es mi tierra, internado para señoritas El secreto de Juan Palomo, coqueta, el diablo no es tan diablo El pecado de ser pobre, la prisión de las mujeres, solo para maridos Mercedes fue la última de los hermanos Soler en dedicarse a la actuación Aunque lo hizo por poco tiempo, si lo comparamos con la vertiginosa y ascendente carrera de sus hermanos Con ella podría decirse que la dinastía acaba Y entonces, emergió Fernando Luján, quien negó llevar el nombre y el peso de la dinastía Soler Fernando Cianquerotti Díaz, conocido como Fernando Luján, fue un actor que debutó haciendo películas desde niño, en la década de los 50 Se negó rotundamente a llevar el apellido Soler, buscando en la Virgen de Luján la inspiración para forjar su propio destino Aunque su corazón guardaba un espacio para la admiración hacia sus ancestros Eligió un camino solitario, marcado por la disidencia y la autenticidad La dinastía Soler, es un relato de éxitos fulgurantes y sombras alargadas De almas que brillaron con luz propia en el firmamento del cine de oro Pero cuyo último acto se desvaneció en el silencio de una estrella que rehusó perpetuar su resplandor En 1938, Mercedes Díaz Pavia, mejor conocida como Mercedes Soler, tuvo a su segundo hijo con su esposo El actor argentino Alejandro Cianquerotti, al cual llamaron Fernando Quien después destacaría en el medio artístico bajo el nombre de Fernando Luján El actor nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto, cuando su familia se encontraba de gira por aquel país Debido a su cercanía con la actuación, Fernando debutó en el teatro con tan solo 7 años de edad En la obra Marianela, de Benito Pérez Galdós Gracias a este papel y a que demostró su talento El director Julio Bracho lo invitó a participar en el film, La Cobarde, en 1953 Después, consiguió un papel, La Segunda Mujer Cinta protagonizada por Rosa Carmina, Antonio Aguilar, Liliana Durán, entre otros Este proyecto lo consolidó como la estrella juvenil del cine de oro Y pudo hacer otros trabajos incluso el largometraje en donde María Félix hizo su primer desnudo Asimismo, participó en El Pueblo Fantasma, La Sombra de los Hijos, Dile que la Quiero, El Cielo y la Tierra Jóvenes y Bellas, Mañana Serán Hombres, Peligros de Juventud, Las Infieles Por mencionar algunas de sus más de 100 películas que realizó a lo largo de su carrera En donde también compartió créditos con Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas y Angélica María Aunque al inicio fue conocido como Fernando Cianquerotti Años después decidió cambiar su apellido Y para sorpresa de muchos no eligió el Soler El cual llevaba a su madre y todos sus tíos Quienes eran unas destacadas eminencias del séptimo arte nacional El galán del cine de oro contó que no quiso ponerse a Soler debido a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés También dijo que por esa misma razón no entró a su escuela de actuación Algo de lo que se arrepintió con los años Pues de dicha institución salieron destacadas estrellas Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá Quien además de ser su cuñado era un gran actor Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto De lo cual me arrepiento muchísimo Porque en esa época salieron muchos buenos actores Dijo El actor indicó que optó por nombrarse Luján después de escuchar sobre la historia de la Virgen de Luján Patrona de Argentina Además, confesó que le sonaba muy mosquetero y que además era fácil de recordar para la gente Pues recordó que su papá tenía muchos problemas para ser nombrado por el público Este rencor hacia sus tíos fue algo que sucedió en su juventud y su madurez Porque cuando era niño, tenía mucho orgullo por sus familiares actores Tanto que se prendían los guiones de esos tíos Andrés y Fernando Además de 10 hijos que procreó con varias mujeres Algunos actores, su legado está en la industria cinematográfica y en la televisión Ya que tuvo participación en más de 27 telenovelas y alrededor de 100 largometrajes Fernando Luján actuó bajo ese nombre durante toda su carrera en teatro, cine y telenovelas Hasta el día 11 de enero de 2019 Le sobreviven sus 11 hijos, producto de su matrimonio con 7 mujeres A los hermanos Soler se les ha criticado que prestaron su cuerpo y su voz para encarnar a personajes muy decentes Toda caballerosidad y buenas costumbres que siempre honestos y movidos por una férrea moralidad que exigía la sumisión de la esposa La pureza de la mujer soltera, la absoluta obediencia de los hijos La comprensión para la infidelidad masculina y la excomunión para los devaneos femeninos En la vida real, los Soler parecían participar de la moralidad de esos personajes Fernando declaró Alguna vez, tuve aventurillas muy agradables que dejaron muy buen recuerdo en mi vida Pero eso sí sin faltar a la moral, la bondad de la vida También se les ha reprochado que sus personajes generalmente se desenvolvían dentro de sectores sociales altos y medios Pocas veces se les vio en papeles de pobres cuando el destino los había llevado hacia la penuria Sabían que sus orígenes estaban en otro lugar Desde la cómoda posición de la clase media Los personajes de los Soler prodigaban respeto para los de arriba y no tenían más que una palmadita paternal para las clases bajas Pero hay mucho que decir a su favor Además de los cientos de películas en los que actuaron, dirigieron y produjeron Por ejemplo, dieron vida en el 11 de junio de 1951 En el Centro de Arte Escénico del Instituto Andrés Soler Fundado por Fernando y delegado después a su hermano Andrés Entre una lista interminable de actores Que tuvieron como alma mater este instituto Figuran Verónica Castro, Julio Alemán, Daniela Romo, Alberto Estrella, Angélica María, Ana Luisa Pelufo, Héctor Suárez, Ana Berta Espín, Eric del Castillo, Beatriz Moreno, María Sorte, Mónica Miguel, Florinda Mesa, Raquel Garza, Jacqueline Andere, Victoria Rufo, Ernesto Laguardia, César Bono, José Elías Moreno, Laura, Zapata, Lorena Velázquez, Roberto Blandón, Rocao Tancos, Mayabuel del Monte y Ricardo Heo No cabe duda que esta familia de actores, directores y productores fue única en la historia del cine del mundo Nadie imaginaba que en esas vidas exitosas de la pantalla grande y en el glamour de las premier los actores llevaban penas que, a la postre, apagarían su brillo Pero el legado filmográfico de los Soler continúa en sus películas que siguen y seguirán conmoviendo a las generaciones pasadas y futuras El último de la segunda generación de los Soler decidió no adoptar el nombre, dejando así en las sombras a lo que alguna vez fuese una poderosa dinastía ¿Verdad que es fascinante la historia de esta familia de actores? Ahora, cuando vean alguna película en las que participaron y estén con tu persona favorita van a poder platicarle lo que vieron en esta entrega Esperamos que hayan disfrutado de este video No se les olvide darnos like y suscribirse a nuestro canal para más contenidos ¡Hasta la próxima!